Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias Enrique, gracias María José, a todos los que compartimos mesa y a todos los asistentes. Es un placer estar con ustedes. Voy a hablar un poco sobre lo que es efectivamente México y en este esquema de ámbitos de comercio e implantación de empresas, cuáles son las ventajas o los beneficios o por qué México tiene esta situación bidireccional, que comentaba Enrique, con cuestiones de trabajo en México. Aquí mencionamos un poco quiénes somos la Cámara de Comercio, a dónde nos enfocamos, cuáles son nuestros objetivos y cuál es la misión y la visión de la Cámara. Realmente nuestro objetivo está muy enfocado a los pymes, a jóvenes emprendedores y a gente que quiera empezar a incursionar en México. Sentimos desde luego que México es como un puerto de entrada para América, al igual que España es un puerto de entrada para Europa, entonces nos enfocamos mucho en esto, en poder apoyar y aportar todo el soporte necesario para las empresas que quieran incursionar en el mercado mexicano o en el mercado español. México es oportunidad. ¿Por qué México es una oportunidad? México se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos de inversión extranjera. Ahora, actualmente México se posiciona a base de su mano de obra calificada, ayudas del gobierno, situación geográfica y logística preferencial para poder entrar en diferentes mercados como una oportunidad. De hecho muchos españoles, algunos de ustedes han participado ya en mercados mexicanos o han tenido la intención de estar teniendo alguna participación ahí. México brinda muchas oportunidades y muchas opciones para poder participar dentro de México, ya sea como país inversor o solamente como un país en donde ustedes puedan desarrollar su negocio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primeramente en cuestión de las inversiones, poner una confianza en la inversionista. Hay un crecimiento y un mantenimiento de la inversión. México se ha posicionado como uno de los países con mayor desarrollo y mayor atractivo a la inversión. Esto no solamente, como decía, por la oposición geográfica, sino también por todas las posiciones legales y financieras que puede otorgar México. Ahí tienen una serie de gráficas en donde pueden tener un comparativo, incluso con China, con India, con muchos países en donde siempre en México se le piensa como un país de manufactura. O sea, México, vamos a ir allá o a vender o a hacer producto, pero no necesariamente. México también es un gran país exportador y ahora lo vamos a comentar. Y eso también tiene que ver en la relación de empresas y por qué hay, digamos, una sinergia en ir y venir México-España. Pero aquí pueden encontrar dos gráficas que son bastante interesantes, sobre todo en el índice de confianza para la inversión extranjera directa. Dentro de lo que es la confianza en la inversionista y las inversiones que hace España, muchas veces nos dicen, no, es que España es el país europeo que más ha invertido en México. Sí, es cierto, en verdad es el país que más ha invertido. Y todo el mundo dice, claro, si está el BBV, si está Santander. No, 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 señores, es el país que más ha invertido sin bancos. Si quitamos los bancos, México sigue siendo el país de mayor inversión extranjera de España en México. Fuera de los bancos, donde más apuesta el español es en México. Y donde más negocio se tiene dentro de la Comunidad Europea con todos los países es con España. Incluso la relación comercial de España con México, digamos, desde 1995, por ejemplo, a la fecha, ha crecido más de un 500%. O sea, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y no necesariamente tenemos que pensar en los bancos. Claro, si pensamos en los bancos, bueno, la situación de inversión es exponencial. Pero simplemente pensando en todo el número de empresas, es muchísimo más. Ahí, por ejemplo, ponemos que el término de infraestructura de México ha crecido del 2007 al 2011 en más de un 4.5. El año pasado el país creció casi un 6%, un 5.7%. Y obviamente eso da un punto de referencia para la inversión. La productividad laboral. México tiene una población cada vez más joven y mejor calificada. Es decir, no solamente somos una mano de obra barata, sino somos una mano de obra calificada. Muchas veces la gente dice, bueno, vamos a México porque sí, la mano de obra es económica. ¿Por qué es más sencillo poner una fábrica ahí? No, no necesariamente. Por eso está Volkswagen, por eso está Ford, por eso está Nissan, por eso está General Electric. Por eso están muchísimas empresas, que los vamos a mencionar ahora, de todos los ámbitos. Porque la mano de obra es calificada. Cada vez hay una mano de obra más joven, más dedicada, más preparada. Es decir, no solamente tiene que ser barato. No me gusta comparar, pero todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que ha pasado en China. La mano de obra de China ha mejorado notablemente. Pero en su momento era muy económica, pero no era cualificada. La mano de obra de México ha sido cualificada siempre y va mejorando. Eso da una mayor potencialidad a decir, bueno, voy a invertir en una fábrica, en una infraestructura, pero donde sé que la gente me puede responder, donde sé que la mano de obra y la producción que voy a desarrollar es práctica. Eso es muy importante. En cuestión de infraestructura, bueno, México sigue apostando por la infraestructura. Tenemos toda una red de carreteras. Tenemos una posición geográfica muy importante. Tenemos, estamos neurógicamente bien conectados con Estados Unidos, con Centroamérica, con Sudamérica. Unas redes de carreteras, a diferencia, por ejemplo, de España. Aquí el tren se utiliza más para personas, es más de pasajeros. En México el tren es de carga. No hay una infraestructura de tren de pasajeros. Actualmente se están desarrollando varios planes a través del gobierno para que diferentes empresas, tanto españolas como diferentes países, aunque sabemos que España está muy bien posicionada, pues pueda llegar a desarrollar ese producto. Pero actualmente toda la red ferroviaria es de carga. Hay que pensar que México tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados. Es un país bastante grande. El mover mercancía a gran escala es mucho más económico en vía férrea. Y eso es lo que ha potencializado mucho el poder utilizar el ferrocarril. Puertos, bueno, desde luego Atlántico, Pacífico, muy bien conectados, muchas aduanas. Y sobre todo en esto es que el Producto Interno Bruto sigue aportando más de un 3% anual para lo que sigue siendo desarrollo, infraestructura, red de carreteras, aeropuertos, puertos, etc. Entonces también es un punto importante para la persona que quiere llegar a desarrollar ahí. Aquí tenemos una tabla de los BRIC, en donde podemos ver el comparativo de México contra básicamente donde siempre se nos compara a nosotros, que son los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. ¿Cuáles son nuestros desarrollos? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Y esto vuelvo a lo mismo. Son las ventajas fiscales, son las ventajas geográficas. Y bueno, afortunadamente en México, si lo pueden ver ahí en los puntos verdes, estamos bastante más por arriba cumpliendo varios objetivos diferentes de los que pueden cumplir los demás en cuestión de ventajas para el inversionista. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque bueno, todos estos puntos son importantes. ¿Por qué vamos a hablar de bienes de consumo? ¿Por qué México puede ser un punto interesante? ¿Por qué hay un ir y venir México-España? Bueno, si no les comento todos estos puntos, van a decir, bueno, simplemente van a decir las cosas buenas de México y cuáles son las empresas que ya están establecidas. Pero la idea de esto es que ustedes conozcan un poco más cuál es el fin de México, hacia dónde se está dirigiendo, cuáles son las ventajas y que puedan conocer un poco más sobre el desarrollo de la infraestructura mexicana. En cuestión de las implantaciones de empresas, MECO ha crecido mucho también en cuestión de esta simplicidad de operaciones. El número de días requeridos para abrir un negocio en México ha disminuido notablemente. Lo pueden ver también ahí en la gráfica. No lo alcanzo a ver bien, pero creo que son siete o nueve días comparado con muchísimos otros países. Y el número de procedimientos necesarios, pues también estamos, digamos, abajo de la media. Es decir, cualquier empresa o persona física puede llegar a abrir una empresa a México en un tiempo récord e implantarse ahí. Un punto importante en esto es que la ley de inversión extranjera tuvo varios cambios ya hace un par de años en donde necesariamente se tenía que tener un inversionista mexicano. Anteriormente pedían que el 51% del capital fuera de una empresa o de una persona mexicana. Actualmente el 100% del capital puede ser extranjero. Y no necesariamente tiene que constituirse una sociedad. Es decir, una persona autónoma puede llegar, implantarse, decir, aquí estoy, quiero hacer un negocio, y con esos días, siete o nueve días, y con esos trámites, implantarse en México. Con un capital 100% extranjero, una sola persona española puede abrir su empresa ahí. Sin necesidad de un mexicano, sin necesidad de un socio capitalista, o de una persona local. Eso ha facilitado también mucho este ir y venir de empresas mexicanas españolas. México es el país con mayor número de tratados de libre comercio. Llegamos a 44 países con más de mil millones de personas. Somos el país con más tratados de libre comercio. Son 12 acuerdos comerciales. Aquí tienen, por ejemplo, una tabla de lo que están. Hay algunas actualizaciones nuevas, desde luego con Brasil y con Chile. Pero México, el alcance que tiene, bueno, sigue siendo enorme. Sobre todo, forma parte del bloque más importante, que es México, Estados Unidos y Canadá. Es el comercio más grande a nivel mundial. Y después, bueno, formamos parte, desde luego, de la Unión Europea, en el Tratado de Libre Comercio. México, más todos los acuerdos que existen en España, perdón, en Sudamérica, en Centroamérica y demás. Entonces, el alcance que tiene México es muy importante. Aquí tienen un poquito también la misma tabla. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el inversionista o a la empresa española que desea llegar a México, no solamente tiene que pensar en llegar a vender sus productos a México. Uno puede llegar y dice, bueno, yo vendo mis productos en México, perfecto, pues tengo un alcance de X número de millones de personas, muy bien posicionado y muy bien. No, si esa persona implanta su empresa en México y ya se manufactura en México, que es lo que vamos a comentar un poco más adelante, puede tener alcance a esos 44 países con el trato preferencial. Es decir, si una persona fabrica vasos de vidrio y en lugar de exportar el vaso a México, decide por una fábrica en México y el vaso es hecho en México, puede tener acuerdos, por ejemplo, con Israel, con Japón, con Centroamérica, con Sudamérica, donde su producto va a entrar con un arancel cero. Es un punto muy importante para la gente inversionista. Puede ser un inicio de un comercio local, por decirlo así, con México, pero pensándolo a más futuro, a llegar a implantarse ahí para poder tener un alcance a más de 44 países. Aquí hablamos un poquito, lo mismo de la desgrabación arancelaria, lo que ha tenido a través de los tratados de libre comercio, cómo se ha ido bajando. Actualmente hay un 9.6% lo que se tiene en el 2008, ahorita hay un 3.5% en el 2009 en Estados Unidos. Prácticamente al día de hoy todos los aranceles son en cero, no hay un arancel, hay mucho producto que sí sigue teniendo algún tipo de arancel, pero prácticamente todo está desgrabado y el producto español, por ejemplo, puede entrar sin ningún problema. Hablemos, por ejemplo, del aceite de oliva. El aceite de oliva entra con un 0% de arancel y además al ser consumo humano, tampoco paga IVA. Entonces el producto llega a México sin pagar nada. Lo único que tiene que pagar es el flete. No hay que pagar ni siquiera el IVA. Como es consumo humano y ese tipo de producto en México está desgrabado, no hay ni siquiera que pagar el IVA. Entonces, son puntos interesantes a través del tratado y que es importante conocer. Aquí comento un poco también de las aduanas de México, un poco de la infraestructura. Desde luego, nuestro punto más importante es en la zona norte, a través de Estados Unidos. Yo soy agente aduanal mexicano, comentando un poco, digamos, anécdotas mías, y tuve la fortuna de vivir en Texas durante casi 10 años y ahí es donde uno puede ver lo que realmente es el volumen de tráfico. Yo siempre me he dedicado al comercio exterior, como les comento, y bueno, uno ve la carga en el aeropuerto de México y si llega el avión y bueno, uno toma la carga y recibe sus embarques, pero cuando uno está realmente posicionado, el avión a uno no lo ve llegar, pero en la frontera norte sí ve pasar uno los camiones. En la frontera de Nuevo Laredo con Laredo, Texas, cruzan diario 10 mil camiones. Diario. Es un volumen que no se puede uno imaginar. A mí cuando me hablan los clientes me decían, Eduardo, ¿por qué mi carga no ha cruzado? Digo, es que está en la fila. No te lo creo. Créemelo. Créemelo. Está en la fila. Y es real. O sea, son volúmenes en donde uno puede dimensionar realmente lo que es el comercio entre México y Estados Unidos. Y eso mismo puede pasar en Veracruz, en demás aduanas, pero uno no lo dimensiona igual porque no lo ve pasar. Pero la afluencia de verdad del comercio exterior de México es impresionante. Hay ciertos números y demás estadísticas, no tengo el número exacto, pero en donde dicen que la exportación de México, solamente las exportaciones de México, suman todo lo de las exportaciones de Latinoamérica. Entonces, imagínense, si eso es la exportación y tenemos déficit, pues no les quiero contar todo lo que entra. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Es otro punto en donde a la gente los invita a decir si hay tanto consumo, si hay tanto potencial, bueno, ¿por qué no invertir ahí? ¿no? En esto mismo, a través de los tratados de libre comercio, las restricciones y regulaciones, bueno, México tenía, son algunas de las dependencias mexicanas, digamos, los ministerios y las regulaciones que existen a la importación y a la exportación, pero México tenía en trámites gubernamentales más de 34 mil normas. Es decir, no era sencillo importar a México. ¿Qué ha hecho México? Ok, no pagas aranceles. De acuerdo, puedes importar libremente, no te vamos a cobrar impuestos, pero me vas a traer puro producto de calidad. No quiero que me traigas cosas que no cumplan con nuestras normas, no nos vamos a llenar de producto chatarra o basura, me tienes que traer productos de calidad. A raíz de los mismos tratados y del OMC, la Organización Mundial de Comercio y todo esto, bueno, esto ha disminuido a 19 mil, tan solo. Yo agradezco que sean 19 mil porque si fueran incluso menos, tendría menos trabajo. Entonces, qué bueno que sigan existiendo normas porque así me siguen consultando y me tienen que seguir contratando. Si no, dirían, oye, ya no hay normas, bueno, pues qué bueno. Entonces, afortunadamente es así, pero bueno, es un gran logro, realmente de 34 mil a 19 mil, es casi casi la mitad. En importar a México sigue siendo complicado, más no imposible. Y por eso, como no es imposible, aquí puedo tener un ejemplo de las manufacturas avanzadas que tenemos en México. La planta más grande de Volkswagen se encuentra en México, todos los Volkswagen Sedan, el Beetle, el Jetta y muchísimos otros coches se hacen en México. La planta de Intel también está en México, Siemens, hay una gran planta de Nissan, la planta de Nissan también más grande del mundo está en México. Entonces, ¿por qué apuestan las gentes en México? Y aquí vamos un poco ya de lo que van a ser los sectores de oportunidad de México. El sector de oportunidad es extenso, es enorme. Con esto no quiero ni limitar, porque posiblemente mencione algunos que no tengan que ver con los de ustedes, eso no tiene nada que ver. Esto es un poco, digamos, hablando en macro para que ustedes puedan dimensionar y pensar qué es lo que hay en México, qué podemos desarrollar y a dónde podemos llegar. Por ejemplo, el sector de la minería. México es el cuarto destino receptor de inversiones progresión de minería. obviamente todo el mundo conoce la plata que viene de México y que sigue siendo el primer productor a nivel mundial, pero no solamente la plata, somos productores de oro, somos productores de fierro, somos productores de muchos minerales y es un sector muy importante a desarrollar y que está aceptando inversión extranjera y que está creciendo notablemente. Es otro sector en el aeroespacial. México ocupa el sexto lugar en proyectos de I más D en relación a este tema y es el octavo proveedor de Estados Unidos en esta industria. Si medimos que sea el octavo proveedor, eso quiere decir que hay N número de empresas e industrias ya implantadas en México. Querétaro se ha desarrollado como un gran parque industrial aeroespacial donde hay más de 232 empresas en el sector, donde tiene una manufactura sofisticada, donde se han desarrollado nuevos aviones, donde se está haciendo un centro de investigación, en donde muchas veces no se conoce este campo y siempre lo comento, bueno, México cuando decimos ¿y mijo qué hace? Además de tequila y mariachis. Le digo, pues lo mismo que hace España además de toreros y jamón. La verdad, México es mucho más grande y España sigue siendo mucho más grande que eso, lo que pasa es que no nos conocemos. A mí me da mucho gusto que España, por ejemplo, esté desarrollando lo de la marca Eñe, se me hace una gran iniciativa, que creo que hay que apoyarla más, que hay que desarrollarla más. España tiene un gran sector manufacturero, un gran sector industrial, un gran sector desde luego turístico, pero tiene una serie de industrias muy potenciales, al igual lo tiene México y muchas veces no se conoce y nos conoce nada más por etiquetas y esa etiqueta muchas veces es lo que se ve digamos normalmente, pero a nivel comercial luego uno se encuentra con muchas sorpresas. Yo he tenido empresas mexicanas que los he ayudado a implantarse aquí, en donde al final una empresa mexicana por ejemplo hace las etiquetas del corte inglés, ahora resulta que un mexicano vino a ponerle las etiquetas a los peos del corte inglés, pues sí, y luego también me dicen oye y ahora resulta que un español vino a México a decirnos cómo se hace la agricultura del Chile, pues sí, y están montando parques industriales y están poniendo todo lo que es los parques eólicos, sí, pero eso muchas veces no se ve y eso es lo que trato un poquito de comentar aquí, que lo vean y que piensen esa relación bidireccional y que México es una gran potencialidad para cualquier tipo de industria chica, mediana o grande en cuestión de manufactura, en cuestión de implantación de empresa, en cuestión de facilidades, en cuestión de implantarse ahí por mano de obra y demás. Dentro mismo de los sectores de oportunidad, bueno, pues tenemos la agroindustria comentando esto, por ejemplo, aunque sí España nos ha ayudado muchísimo porque es verdad, tienen mucha infraestructura en esto, bueno, pues España, digo México, es el principal exportador de aguacate, desde luego de mango, de cacao en polvo de azúcar, de tomate, curiosamente, alguna vez si se les acaba aquí en la tomatiza, pues nos hablan y les mandamos tomate en esta feria que hacen aquí en España, no hay problema, tenemos de sobra, no importa, a lo mejor hasta viendan tomate mexicano, quién sabe, incluso, por ejemplo, bueno, el cocido español que es, digo, es un plato típico, el garbanzo, se sabe que es de importación, no es producto español, y gran parte viene de México, creo que no es solamente México, pero es curioso como productos así típicos, pues no solamente dependen de la zona, ¿no? otro sector de oportunidades, las industrias creativas, esto es muy curioso, vuelvo a lo mismo, siempre nos ubican y nos etiquetan, esas industrias creativas aportan en México más de, casi un poquito más del 4,5% del producto interno bruto, es el sexto país exportado de New Media en el mundo, en cuestión de desarrollos de New Media, de medios digitales, no sé, son cosas diferentes, ha habido mucho reconocimiento en cuestión de bienes creativos de Latinoamérica, son cosas que muchas veces, claro, no es un producto físico que se pueda percibir, pero que es palpable y que al final es ingreso. En electrónicos y electrodomésticos, bueno, es el principal exportador de televisiones pantallas del mundo, eso dicen los números, yo no lo creo porque las teles en México siguen siendo igual de caras que aquí, deberían de ser más económicas y no lo son, pero bueno, sí, dicen que todas las pantallas flánicas, las pantallas flánicas hacen en México, los refrigerados y congeladores, sí, efectivamente, pero está LG, está LG, es el tercer exportador de teléfonos celulares, quitando el iPhone, todos los demás, pues entonces quiero pensar que se hacen en México y electrodomésticos, bueno, todos, se hacen muchísimos, están las principales, las plantas ahí, en cuestión automotriz, bueno, eso creo que lo he comentado varias veces, México es el quinto mayor exportador de vehículos del mundo, eso genera además, no solamente lo que son las plantas, Ford, Nissan, General Motors, Volkswagen, etcétera, sino todas las industrias aledañas que concuerdan con esto, por ejemplo, en Puebla, la gente que ha estado en México, que conoce un poco, saben que en Puebla está Volkswagen y es una ciudad prácticamente industrial gracias a Volkswagen con todas las industrias que están ahí, el número de vehículos que se fabrican, que se desarrollan y toda la exportación, prácticamente el 90% de los vehículos de Volkswagen se hacen en México, curiosamente México es el país con mayor número de modelos del mundo, más que Estados Unidos, cualquier modelo que no encuentren se pueden ir a México y yo que soy agendonal se los traigo, no hay problema, y este, 90% de las 100 principales empresas de autopartes están en México, hay mucha relación ahí, esto es algo que tiene mucho que ver sobre todo con España, las energías renovables, España es un, es un país y con empresas líderes en ese sector, México ocupa el cuarto lugar en generación de energía geotérmica por la situación geográfica donde está, estamos en el círculo, en el ciclo este y es realmente una zona geográfica importante, en Oaxaca se está desarrollando el parque eólico más grande de Latinoamérica, ya van en la cuarta fase, Accion ha desarrollado mucho, mucho industria allá, Repsol, en fin, muchas empresas españolas están apostando ahí y en cuestión de fotovoltaica, México es el principal productor de módulos, entonces hay mucho desarrollo también en lo que puede ser la energía eólica y la energía renovable sobre todo. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar de México, espero que les haya sido de interés, esto es a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.